Pañuelo blanco me diste, pañuelo para soñar, papel de plata me envías, papel para recordar. El tiempo es una galleta de agua encantada, coloradito como un elefante escolar, crocante como este poema en tus labios, en tus labios de alta mar. Muchacha de las retamas, rocío de la mañana, muchacha de luz serrana, vasija de fuego y agua. La gracia de tu mirada, muchacha cordillerana, vuela como una campana, muchacha de las retamas. Muchacha de porcelana, flor encendida en el cielo, muchacha de las retamas, luna de almendra y olvido. Y la suite continúa con este poema. Quemaré tu luto, tu falsía, palomita. Quemarás mi nieve, mi indolencia, dueña mía. Vuela, poesía, vuela. Vuela si quieres volar. Cruzarrillos, pasacalles, rompe muros. Habla por los que no pueden hablar. Vuela, poesía, vuela. Vuela si quieres volar. Y termina esta suite que, como les dije, había musicalizado Rosita Larco con el poema Sombra soy, chamizo que reclama el fulgor de su lengua, el aroma de su chamuscada piel. Nadie reconoce mi tacto, ni el espanto de mis sueños. Sombra soy, tierra muerta como lora parafina. Ya para mí no hay distancias, no hay pesares, ni madre que me cuide. Sombra soy de lo que fui, un puma insepulto. Soy el que fui, un poncho roto que brilla en un pedregal sospechoso, en un cuaderno perdido. Sé que la obra es bastante avanzada, no quiero abusar de ustedes, de su presencia, pero voy a leer algunos poemas de Soledades de Solange. Honey Tú no más, honey, me dices y no sabes cómo se arrebata mi lengua. Tú no más, honey, deliras y balbuceas constelaciones remotas mariposas ardientes, pinos frescos mientras un río de miel ilumina la noche gastada por tus cánticos y aullidos. Con mi torpe abecedario que viene desde antiguo levanto tu nombre sagrado y sangrante con tu honey y mi lengua con mi flecha y tu honey o poesía. El ángel exterminador entre los espejos de tu mirar desordenado como las sábanas calcinadas del hotel donde apenas sobrevives al huracán sediento de tu doncella te preguntas si te irás de este mundo con las manos vacías o si te dejarán llevar en tu piel estrujada la huella de aquellos mordiscos que deliciosamente te hicieran ceniza velamen lunar pradera interminable soplo divino Big Bang dicen que mi estancia planetaria ha concluido que me vayan con mis huesos fidedignos a otro mundo al hueco negro si es posible pero yo quiero reparar estas calles rotas estos bosques calcinados y beber el agua de los ríos que atraviesan mi infancia los valles amables mi pecho ya resquebrajado quiero quedarme aquí bucear en tu amar que es el divino el siglo de los buses ahora que estamos ciegos vemos mejor que nunca las algas relampaguean con su triste color azabache el oxígeno ralea también los sueños en el horizonte herido humean las alas de un sorsal ahumado y la lluvia huele a carne sazonada por alguna vendimia del esnable este mundo se viene abajo hay muchos muertos heridos y confusos ciegos como estamos vemos mejor que nunca es el siglo de los buses un hueso duro de roer es el esmoj como el cielo el boxeador náufrago de ti mismo perdido entre los frutos del mar y aquel alfabeto que no entiendes no sales de tu asombro ni de las olas que te arrastran más y más y aún más y bebes la última copa de vino es decir el beso feroz del tiempo esa fugaz eternidad que empiezas a contar como un boxeador herido en la lona donde relampagueas como un carbón húmedo tratando de no extinguirte esperando con rabia mal disimulada la cuenta de siete ocho nueve diez fuera ante el aplauso canalla del olvido y para terminar el alquimista andino que está dedicado a un amigo entrañable como es Víctor Belfín a quien en los primeros años sesenta tuve la fortuna la dicha de conocer en aquellos años yo era como dicen un pasajero de la lluvia y venir por tantos lugares del país en busca de una utopía Víctor tuvo la generosidad de prácticamente adoptarme en la bajada de baños de Barranco el alquimista andino mientras los dioses pastan sus recuerdos sobre la arena estrellada de este litoral azul venido a menos a lo lejos el sol derrama su incandescente copa de vino pirgua y hay pirgua un osario desollado más por furias que por fenas arde en la fragua de un alquimista andino y sueños y chatarras flamean en el crisol de un mediodía como olor a pájaros metálicos pirgua y hay pirgua el toro que conoció los cuchillos del granizo baja bramando con toda su hombría al hombro como un río insorrecto pirgua y hay pirgua un poco de sal que los vientos otoñales esparcen sobre su piel ensangrentada nos advierten que el esplendor sobre la hierba no existe pero sí las sábanas de amianto y caracolas pirgua y hay pirgua los hijos del herrero cantan con una voz de púrpura y palo santo mientras los apos celebran el prodigio de un sol nuevo distinto amable pirgua y hay pirgua y para terminar esta lectura de poemas y con el permiso de ustedes yo quisiera leer un breve poema con una mención especial entre ustedes he reconocido amigos fraternos de toda una vida entrañables alumnos compañeros colegas pero también he visto por ahí y con una alegría inmensa a algunos compañeros míos que me acompañaron en lo que yo podría decir las horas más altas de mi vida ahí están entre ustedes como siempre entre las sombras sin nombres sin nombres ahí están los helenos para ellos este poema Elena es el tiempo quien sacude las hojas de tu nombre en mi memoria compañero y en virtud de la lluvia que una tarde de marzo me negaras ardiendo permanezco gracias gracias